Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de derrape panorámica de la serie 18 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el siempre viejo y confiable Supra RZ de 1998 de Toyota y le voy a poner el tuneo de Kenpai TDG. Ahora tenemos que cambiar la configuración y en dificultad poner estos ajustes que están dentro del rectángulo rosa, tal y como se ven en la pantalla, para poder derrapar más fácilmente. Bien, ahora nos dirigimos hacia donde está esta zona de derrape y nos vamos a colocar justo como está mi cursor en el mapa. Vamos a avanzar con la primera marcha, aquí damos una vuelta y comenzamos ladrando el coche. Si no quiere laderse, podemos presionar el botón de freno de mano, que es el botón A, y también tenemos que presionar muy levemente el gatillo derecho, para que el auto no se vaya a salir del camino, como aquí que casi se me va. Ahí tengan mucha precaución en no apretar muy fuerte el gatillo derecho. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido. Recuerda que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!